Bueno, luego de la medida de fuerza en los subtes porteños, en el pre-metro que se extendió durante 10 días, el debate continúa entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Gremial. Aquí los detalles. El jefe de gabinete del gobierno porteño, Rodríguez Larreta, señaló este miércoles que pidieron al Ministerio de Trabajo de la Nación le quite la personería jurídica a los metros delegados por no haber acatado la conciliación obligatoria. Las medidas que se tomaron de sanción por no haber acatado la conciliación obligatoria, que como su nombre lo dice es obligatoria, realmente fue increíble que no la hayan acatado, hay muy pocos antecedentes en la Argentina, se tomaron una serie de medidas. Una de ellas es la multa de 4 millones 900 y algo mil. Después se hizo la denuncia, se le adjuntó toda la información a la justicia, a la jueza, que fue la que nos pidió que participemos. La otra medida es la denuncia ante el Ministerio de Trabajo también pidiendo que les quiten la personería que son todas las medidas que están previstas ante el incumplimiento de los metros delegados de acatar la conciliación obligatoria. Por su parte, los metros delegados señalaron que Mauricio Macri no tiene voluntad de diálogo ni de solucionar el problema, ni con el personal, ni con el traspaso del servicio a la ciudad. Se aplicaron a un sindicato una multa de 5 millones de pesos sin haberle dado siquiera el derecho a defensa, un legítimo derecho a defensa que es base de cualquier sistema legal, muestra que van por arriba de todo, que pasan por arriba de las leyes. Nosotros hemos respondido que la conciliación obligatoria a nosotros no nos incluía porque como parte del conflicto la ciudad no podía tener la independencia necesaria para dictarla. De cualquier manera, bueno, estamos acostumbrados a este tipo de confrontación. Hemos suspendido nosotros la medida de fuerza de cara a establecer un canal de diálogo como el que se había iniciado allí en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad. Claramente, seguir atacando a los trabajadores y seguir politizando este conflicto es claramente una estrategia de cara al 2015 y no a solucionar los problemas cotidianos que tienen los porteños. Gracias.